Y bueno, pues igual que el globo sonda de Zidane esta mañana se venía y se inflaba en un momento, lo cierto es que se ha desinflado a la misma velocidad, ¿vale? Resulta que Graham Potter finalmente parece que va a ser el entrenador del Chelsea o por lo menos a estas horas tiene muchísimas candidaturas o muchísimas opciones en su candidatura para el banquillo Blue. Yo personalmente creo que al final va a notar por un hombre pues un poco de perfil bajo precisamente para intentar poner todas las piezas juntas del destrozo entre comillas que hay ahora mismo en el Chelsea, que buena parte viene precisamente del tema vestuario y a partir de ahí yo creo que al final le van a confiar el proyecto para esta temporada y si lo hace medianamente bien seguramente para la temporada que viene. Obviamente el tema de Zidane estaba ahí porque siempre está ahí, pero ya os dije Zidane es un tipo muy atípico y yo personalmente creo que tampoco se mataba por entrenar. Además que el tema de Pochettino incluso me sonaba a mí como más posible o más probable, ¿vale? Pero no, parece que finalmente Graham Potter y además su staff también se van a ir con él al Chelsea y bueno, pues lógicamente a mí personalmente si se va bien o mal no es mi problema. No pensaba sinceramente que un entrenador de perfil bajo se iba a hacer cargo del Chelsea a estas alturas de la temporada teniendo en cuenta que acabamos de empezar y que hay mucha tela que cortar. Pero bueno, para que veáis que al final la Premier pues también apuesta por entrenadores un poco más de perfil bajo y que a lo mejor son más académicos. No lo sé, sinceramente tampoco le conozco muy bien, no sé cuál es su background ni nada de este tipo. Así que bueno, pues nada, desearle lo mejor lógicamente como a todo el mundo y listo. Pero ya digo que Zidane, nada.